Vamos, Rodrigo Hermosilla, ¿qué tal? Hola Raúl, ¿cómo estás? No sé si toda la vida, pero yo recuerdo desde, no sé, canto. Toda la vida, toda la vida. Toda la vida, esa es la canción. Sí, como la canción, claro. Y en el mismo lugar, en la misma... Canario Espinoza con Colocolo. Canario Espinoza con Colocolo. 205, su casa. Ah, 205, me sé que 205 años. Y dije, no, no, tanto. No, 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 y cómo me conservo, dices tú. Sí, 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 dije yo, esto ya es invidiable. No, pero bueno. Pero está bien. Pero son un poco menos en todo caso. No los 225 de Linares, ni los 205 de la casa. Y a eso agreguémosle que además es el mes del Día de la Madre. También, y esto es ahora ya. Así es, el domingo. El domingo, claro. Un saludo cariñoso para todas las mamás. Las mamás. Las que están y las que ya no están. Sí, es esa figura que siempre va a estar con nosotros independiente de que esté físicamente o no esté físicamente siempre. Absolutamente. Como dice la canción de Ramón Aguilera, dice, Perdone si la suya tal vez haya partido, pero una madre siempre está en el corazón. Madre vive siempre en el corazón. Oye, qué activa esa canción. Así es. Como el consejero. Como el conductor. Ya, hagamos un mix. Ya hagamos ahí este juego. Veamos qué es lo que está pasando ahora, hoy. ¿Cómo está? A ver, cosas del Consejo Regional. ¿Cuántos millones mueven ahí en la infraestructura, en el presupuesto general? Bueno, el presupuesto general del año pasado, que de alguna manera se está trabajando, fueron 75 mil millones. 75 mil millones de pesos. Nacía, pero... Bueno, cuando hay que revertirlo ya la cosa se complica, pero es harta plata. Es harta plata. Es harta plata y una tremenda responsabilidad de los consejeros regionales. Ahora... ¿Cuántos son, 20? Somos 20 consejeros regionales y 6 de la provincia de Linares. Y por primera vez, tocó casi de cada una de las comunas, solo Hierbas Buenas, solo Hierbas Buenas y la comuna de Longaví. Hoy día no tienen consejeros, pero hay un consejero que es de Barral, hay otro colega que es de Retiro, hay uno de Colbún, hay uno de Villa Alegre, hay una de San Javier. Ah, qué bien, porque son 6 y las comunas son 8. Sí, y podrían ser los 6 de Linares, por ejemplo. Claro, esto no. Como en otros casos se dio que eran de 2 o 3 comunas, pero hoy día tocó casi, 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 casi las 8 comunas. Ahora, eso puede ser también explicar que da la sensación, porque yo antes los consejeros los encontraba más presentes, y ahora fuera de Rodrigo y Mosilla no están presentes, que son de otras comunas, entonces se ven menos también para acá. Claro. O que era, o por ahí, realmente nos vamos encontrando, Ramírez, pero... Yo creo que ellos privilegian de verdad, yo creo, sus comunas, ¿no? Claro, porque viven ahí, pues, entonces están ahí, van allá... Pero la idea es que el consejero regional recorra, digamos, es la idea, ¿no? Sí, pero son 30 comunas, o sea, Rodrigo y Mosilla, obviamente está mucho más en Linares que en Gualañé, ¿no? Sí, no, de todas maneras, pero yo me he ido a la provincia, sí, la provincia, hay que recorrer la provincia. Claro, por lo menos la provincia son 8 comunas, de todas maneras, pero yo salgo a la calle, me encuentro con Rodrigo y Mosilla, y no se va a encontrar alguien que es de Longaví o de Retiro, porque... Y lo otro que yo tengo comunas a las que estoy constantemente visitando, que es un poco lo que conversábamos fuera de cámara, yo visito mucho la comuna de Villalegre, la comuna de Yerbas Buenas, San Javier, y también la comuna de Longaví. Sí, incluso yo soy visitante de la Feria Libre de Longaví o día miércoles o día sábado. Eso lo hago desde el primer día que llegué, en el primer periodo, y por una cosa curiosa, Raúl, yo llegué un día y dije, voy a ir a Longaví, en mi primera campaña de consejero regional. Entonces, me estacioné en la plaza y miré hacia todos lados y fui a saludar a los taxistas, así, sin tener... Hay que irnos más, hay que irnos más. Entonces, llego y le digo, muy buenos días, disculpe que los interrumpa, le dije, yo sé que ustedes no me conocen, yo soy Rodrigo Hermosía, le dije, fui gobernador de la provincia de Linares, también fui alcalde de Linares, yo dije, soy candidato a consejero regional. Y uno me dice, no, si yo lo conozco, me dijo, y el otro señor también. Entonces, de los cuatro que había, dos me dijeron que me conocían. Estamos al 50%. Claro, entonces yo le dije, bueno, yo hoy día soy candidato a consejero regional, le dije, ¿y qué anda haciendo? Dije, voy a Longaví hoy día, y aquí vine, pues le dije, a ver si recorro por aquí a saludar, a ver si encuentro a alguien que me conozca. Y el señor me dice, uno de ellos me dice, ¿y por qué no va a la Feria Libre? Justo porque me tocó un día miércoles. Así le dije, hoy día hay fe, sí me dijo, ¿y dónde? Aquí me dijo, usted sigue, doble en la esquina, derechito está la Feria Libre. Ahí está toda la gente hoy día. Y partí para la Feria. Hoy llegué a la Feria, me encontré con algunas personas conocidas, otros me miraban, ¿sabes? Y a mí me fue muy bien en Longaví, debo decirlo con mucha confianza, con mucha alegría. Yo saqué 2.100 votos en Longaví. En Longaví, claro. En Longaví, en mi primera elección de consejero regional. Ahí viene un enamoramiento de Longaví. Entonces yo dije, ¿cómo retribuyo? Naturalmente que retribuyo apoyando muchos proyectos de Longaví. Hay muchas juntas de vecinos, muchas personas que están siempre en clubes deportivos, que están siempre solicitando mi colaboración. Pero además, dije yo, si yo un día vine a la Feria, yo nunca voy a dejar de venir a la Feria. Y me pasó igual, Raúl, con mis famosas visitas al hospital. Yo visité el hospital por primera vez siendo gobernador de la provincia de Linares, en septiembre del año 2000. Y era un recuento, estábamos almorzando en la casa, con mi mujer, mi madre, mis chiquillos. Entonces, era una experiencia nueva, porque yo había asumido como gobernador en marzo, y era la primera fiesta patria que me tocó. Entonces estábamos conversando y decían, oye, hemos ido a todo. Hemos estado con todo. Estuvimos con los bomberos, estuvimos con los boyscouts, estuvimos con los ramaderos, estuvimos en las comunas, con el mundo evangélico, con el mundo católico, con el Tedeu. Mañana vamos a ir al cementerio. Hemos estado con todo. Oye, sí que hemos estado con todo. Y de repente yo le digo, nos falta algo. ¿Quién me dice mi mujer? Ah, había ido a visitar a los internos también de la cárcel de Linares, un esquinazo. Entonces, nos faltan los enfermos. Acaso los enfermos, y yo le digo así, acaso los enfermos en fiestas patrias no tienen derecho a ver al representante presidente en su provincia. ¿Y qué hacemos? Terminamos de almorzar y vamos. Pero ¿cómo vamos a ir? Me dicen que aquí vamos. Bueno, yo soy el gobernador, me dejarán entrar. Y fuimos ese día alrededor de las casi cuatro de la tarde a visitar el hospital. Encontramos mucha gente. Y de ese día como que me hice un compromiso de por lo menos una vez al mes hacer esta visita. ¿Y los abuelitos de los adultos mayores? Sí, el otro día estuve en el hogar de... Segurado Corazón, de San Camilo. Y en Villalegre, en el Cerro Puyuquén. Perdón, en San Javier, en el Cerro Puyuquén. Voy a ir a visitar donde me encontré con mi ex profesor Sercomónge Solar, que está allá. Y también con Patricio Achillara, que también está internado allá. Y voy a otro hogar que hay en San Javier, que se llama el hogar... ¿Cómo se llama esto? El de los días de los enamorados, el santo de los enamorados, ¿cómo es? Valentín. San Valentín. El hogar San Valentín, que está en la avenida principal de San Javier, donde está también allí un gran amigo, ex profesor Don Héctor Toncoso Leiva, así que visito también los hogares. Perfecto. Me gustaría hablar de algunos proyectos. Por ejemplo, lo que pasa con Linares Colbún, un camino angosto, que cuando uno piensa en vida internacional, hicimos un tremendo puente acá en Marimaura, para que sea vida internacional, pero con un camino angosto no va a salir la bicicleta. Fíjate, Raúl, que yo comparto plenamente eso. El año pasado, no, en el periodo pasado, a mí me tocó estar, creo que fue un año, o ocho meses o un año, como presidente de la Comisión de Infraestructura. Ah, es buena esa comisión. Sí, muy buena. Yo hoy día participo en ella, pero no, hoy día hay otro presidente. Y en esa oportunidad nosotros aprobamos 500 millones para el estudio de la doble vía San Javier-Constitución. Ya, eso está funcionando, o sea, te está haciendo, no sé qué pasa. Claro, pero se aprobaron estos recursos. Entonces yo cuando aprobamos esta cantidad importante de recursos, 500 millones, dije, bueno, pero ¿y por qué nosotros no podemos solicitar recursos para un estudio de una doble vía Linares-Constitución? El Ministerio me ha dicho que hoy día existe un proyecto de mejoramiento. Pero hay que engancharlo un poquito. Pero el mejoramiento yo digo que se va a hacer hoy día y en dos años más va a estar colapsado. Sí, claro. Entonces, ¿por qué no trabajamos en serio? Entonces yo me he propuesto, me he propuesto dos iniciativas. Una, que se tiene que hacer un estudio para una doble vía de Linares-Colbún, por las razones... Hasta la ruta internacional, el puente es fantástico. O sea, entendiendo que están las termas de Manimávida, de Kinamávida, de las localidades de Rari, pero que además en ruta internacional. Claro, yo creo que ese es el punto... Entonces, yo le he dicho, está bien el mejoramiento, pero nadie puede impedir, nadie ni nada puede impedir que se coloquen recursos para estudiar ese posible doble vía. Oye, ¿eso está colapsado en los fines de semana? Pero claro, con los riesgos de accidentes, pero además van a venir camiones internacionales. Es indudable. Ahora, ojo que a Talca no le conviene, porque prefiere que pase en directo para Talca. Entonces ahí, yo creo que ahí le van a poner freno a la música. Y si nosotros no tenemos una doble vía en buenas condiciones, naturalmente que el tránsito va a ir a Talca en Guadalupe. Claro. Y lo otro, que lo plantee recién en el consejo pasado, que tuvimos el día martes, aprovechando la presencia del intendente, que está en el consejo, es ver el estudio de un mejoramiento integral de la ruta Linares-Colbún. Colapsada. De verdad, con las líneas de colectivo, con todo lo que hay allí. Además, señalé que en el sector entre La Posada y Puente Alto, el camino tiene valles, el camino tiene grietas, está en pésimas condiciones. Tú no vas detrás de lo que el colectivo sabe que se gira para acá. Y uno lo va siguiendo, claro, porque ellos conocen la ruta. Entonces cuando el colectivo no vaya, uno no lo va allá. ¿Por qué ellos conocen tan todos los días? Además, hay que reafirmar la demarcación. Ya está borrada esas líneas blancas que van por los costados y la que va en el centro. Además, habría que colocar bandas alertadoras frente al colegio Matigas Cousiño, en Puente Alto, frente al colegio Valentín de Teliérquedo, un poco más allá, y el mejoramiento del puente. El puente. Ese puente ya, ese puente. Sí. Ese puente es cuando el camino era camino de tierra. Para pasar el moto. Entonces, yo hablé con el alcalde Cadegan, con quien tengo una buena amistad, y me dijo que ellos habían ido, bueno, me invitó en esa oportunidad, yo pude ir, y fueron a Santiago. Ellos se entrevistaron con el subsecretario de Obras Públicas, quien se comprometió a hincarle el diente al tema del puente, pero me dijo, hasta este momento no ha ocurrido nada. El diente no se ha hincado. Por eso lo plantee en el Consejo Regional, como un tema en puntos varios, y aprovechando la presencia del intendente, ¿qué pedí? Mejoramiento integral del camino, que tenga sus demarcaciones, que corresponde, que se le pongan las famosas tallas, esos ojitos de gato, ¿no? Pues no hay nada. Además, fíjate que hay que entender que ese camino también nos lleva a talca. No, nos lleva, nos pone en pie de carretera. Exacto. Pero además, ese camino tiene dos salidas a la Ruta 5 Sur. La de Guadantún y la de Coironal. Es decir, es un camino que merece tener una buena manutención. Guadantún, Coironal, pero también puede ir allá por Villalegre, y puede salir allá en Maule también. O sea, tiene cuatro conexiones. Cuando tú pasas a Yerba Buena. Pero antes de llegar a Yerba Buena, ya tenemos Guadantún, Coironal, y el camino La Faja que nos lleva a Putacán. Claro, cualquier emergencia que pase, un corte de camino, tenemos vías alternativas. Pero evidente, esa es la idea. Si la conectividad es muy importante para el desarrollo, sobre todo al tema del turismo. Claro, antes cuando en la niebla de León Busto pasaba cualquier cosa, aunque sea los fuegos artificiales que se hacían ahí, quedábamos muertos. Exacto. Pero ahora no, o sea, podemos entrar por Guadantún, bueno, va a haber otra salida aquí. Y la que tenemos en el sur ahí en el sector de la isla, cuando tú vienes a la isla. Por lo menos la avenida, te permite entrar. Y ahorra bastante descongestión acá, porque se puede venir. Yo cuando vengo al sur, siempre tomo ahí y llego a... Por la isla, claro. Claro, naturalmente. Eso muchísimo. Entonces, hay que invertir en conectividad. Eso no puede ser. Conectividad, una es física y la otra es las antenas celulares y todo esto. Hay mucha gente que siempre está alegando porque no tiene internet, no tiene un montón. Porque no hay señal. No hay señal. Exacto. También es un tema, y es un tema de hoy. Claro. O sea, los otros están aislados. Claro. Ahora es que sin, no sé, los chiquillos que estudian en la enseñanza básica, media, todo, necesitan, necesitan tareas. Los agricultores que necesitan ver cómo están los precios. Absolutamente. O sea, hoy día tener internet estará al día. Claro, no tener internet es quedar totalmente en lado. Es quedar marginado, totalmente de acuerdo. Claro. Así que ahí también hay que... Había una propuesta que estábamos conversando el año pasado, que venía una empresa que precisamente estaba hablando de una nueva conectividad. Y nosotros esperábamos... Hizo una pronte el año pasado. No ha ido de nuevo al Consejo Regional. Y solamente tenemos que verlo en la Comisión de Infraestructura. Porque Infraestructura es la Comisión de Infraestructura, Vivienda, Movilización y Comunicaciones. Así que es importante poder tener este antecedente de esto. Yo creo que siempre en Infraestructura hay que tener el parálogo nacional para donde va Chile, digamos. Por ejemplo, cuando yo escucho la carretera está con China, una carretera con un cable por abajo. Sí, sí, sí. Claro, ¿qué va a hacer eso? Porque de repente uno podría hacer un tremendo... Carreteras ópticas, no sé cómo ser. Claro, puede hacer una tremenda cosa aquí y de repente llegue el otro. ¡Ah! Podemos ver. Entonces, te obliga a mirar, no sé, 20 años para adelante. Y hoy día es así. Es así. Es así hoy día. La economía. Claro, porque uno puede hacer algo en la casa, voy a hacer esto. Hace toda una inversión y resulta que después había otra que pasaba por arriba y duró... Yo miro las tecnologías y ahí uno empieza a aprender. Como teníamos el 33, un tercio, que ahí están los discos atrás, ¿cierto? Antes teníamos el 45, el 33, empieza a crecer. Después salieron unos discos chicos que duraron, pero no sé, un año. La tecnología después salió en los... Claro, cuando salieron los CD y salieron todas estas cosas, uno dice, esto va a durar por mucho tiempo. Pero, ¿qué pasó? Si no duraron nada, uno va, nos traen aquí ahora un CD, pero ¿qué es lo que es eso si no existen? Ahora está... Así es. Y te acuerdas que antes de los rompes, ¿y dónde estaban los otros esos que se quebraban? Claro. Era muy delicado. Había uno de... Le faltaba un pedacito. No, ya saltaba los 45 RPM, pero había otros antes. Sí, así es. En fin, pero, claro, de repente uno se enfrasca en todo, ya los CD, pero duran nada, ahora en cualquier parte no están, hay puros pendras, en fin, o se mandan. Entonces yo creo que en todas estas cosas, cuando uno va haciendo, tiene que forzosamente mirar para dónde va. Tiene que ver al futuro. El futuro, porque si no, se embarcan, gasten muchos millones en algo que duró nada. Así es, ese es el mundo de hoy. Ese es el mundo de hoy, que a una velocidad... Impresionante. Pero va impresionante cómo me bajo esto, dice uno. Lo importante es que crezca, que se avance, que se desarrolle y que haya crecimiento sin deshumanizarse. Claro. Creo que ese es el punto. Claro, ahora mismo uno piensa en la salud, pero ahora el tipo te hace un escáner a 30.000 kilómetros de distancia, o sea, te lo analizan allá, entonces... Bueno, ahí también hay un tema interesante a propósito de salud. Nosotros vamos a... Bueno, nosotros firmamos uno de los convenios más grandes en salud, más grandes del país. ¿Y afirmamos que en la región? Sí, la región firmó con el ministerio, vino el ministro, un convenio de casi 800.000 millones en salud para la región, un convenio a 5 años, donde entra la construcción de estos hospitales, pero entra además una serie de cosas, la construcción de muchas postas que hoy día están atrasadas, que no hay, que de Linares. En Linares las últimas postas se construyeron cuando yo fui alcalde. Las últimas postas. La posta de Vega de Salas, la posta de Palmilla y la posta de Chupallar. Han pasado 11 años, yo terminé el 2008, y no ha habido construcción de postas. En este convenio vienen tres postas para Linares, entiendo que una es la de San Víctor Álamo, la de Los Guayes y no recuerdo la otra. Viene la compra de muchos equipamientos, de muchas ambulancias, la construcción de muchos SAR, SAPO, CECOF, CEPAN. Pero además, hoy día nosotros estamos trabajando como consejo regional en algo que a mí me parece extremadamente importante y que tiene que ver con un centro oncológico de investigación. De investigación. Independientemente del curativo, que ya es... Claro, pero ¿por qué? Exacto, ahí está el punto. Ahí está el punto. Cuando a mí me dicen, y yo en esto he sido muy categórico, cuando dicen, mire, vamos a construir cinco nuevos hospitales en la región. Cinco nuevos hospitales. El hospital de Curicó, que ya está en construcción. El hospital de Linares, que espero parta en agosto, como se dice. El hospital de Cauquenes, el hospital de Parral y el hospital de Constitución. Es decir, tres hospitales de mediana complejidad, como son los de Constitución, Cauquenes y Parral, y dos hospitales de alta complejidad, como es el de Linares y el de Curicó. Y el de Curicó ya va en un 40% de avance. Nos entusiasmamos, me distinco. Pero yo digo lo siguiente. Esos hospitales, ¿para qué? ¿Para aumentar las camas para tener más enfermos? ¿O la construcción de estos hospitales va con una investigación científica para saber por qué se enferman las maulinas y maulinos y por qué mueren? Y yo creo que ese es el punto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Un centro oncológico, la Universidad Católica, para conocer la realidad de la salud del mago. Yo me imagino que usted quiere saludar a las mamás. Ahí las tiene, en esta cámara. ¿En esta cámara? Bueno, entregarles un saludo muy cariñoso en un día muy especial, que es el Día de la Madre. Que sea el mes de la madre y que sean todos los días el Día de la Madre. Un saludo especial, un saludo cariñoso para las madres presentes, para las que ya no están, pero que siempre, desde algún lugar, ellas están pendientes de sus hijos y su familia. Y aprovechar esta oportunidad, querida mamá, para reafirmar mi compromiso, a seguir trabajando incansablemente por el progreso, el desarrollo y el futuro de nuestra querida provincia de Linares, porque sé que una provincia mejor será un mejor lugar para vuestros hijos, que son nuestros hijos también. Feliz Día de la Madre, un gran abrazo, con el cariño de siempre.